Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con. Dieciocho horas diecinueve minutos de este momento hacemos contacto con el doctor Ramiro García, abogado penalista, para hablar sobre este caso que ha causado también indignación en la sociedad ecuatoriana tras leer y poder constatar que el ex contralor general del estado habría entregado una fianza de catorce millones de dólares. ¿De dónde? Ha sido la pregunta generalizada. Doctor García, muy buenas tardes, Fausto y le saluda, bienvenido. Buenas tardes, Fausto, un saludo para todos los oyentes. Gracias. Doctor García, este, bueno, Carlos Poli de entrega en garantía bienes por hasta catorce millones de dólares, este, en principio se había dicho que debía demostrar la licitud de estos recursos, ¿Cómo puede pensarse que se hable de recursos lícitos cuando sabemos que fue funcionario público durante tanto tiempo y es prácticamente imposible llegar a catorce millones de dólares? Bueno, efectivamente, las cuentas no dan por ningún lado y yo creo que hay que poner un poco esto en contexto. Carlos Poli llega a la contraloría en dos mil siete, ya en el gobierno de Rafael Correa. De hecho, él fue elegido bajo las normas de la anterior constitución que entra en vigencia, porque la actual entra en vigencia a fines de dos mil ocho, usted recordará. Entonces, en la constitución anterior, el mecanismo de elección de designación del contralor pasaba por una terna que proponía el congreso de entonces, la actual asamblea, el legislativo, al presidente, y el presidente de la república de esa terna designaba al contralor. Es decir, de la terna que entonces envió el congreso al expresidente Rafael Correa, él designa al señor Carlos Poli. Es decir, fue una designación directa del expresidente Rafael Correa. Eso para empezar. Luego, hay que dejar en claro otro aspecto, y es que fue reelegido dos veces, ya con las nuevas normas constitucionales, pero obviamente todo bajo el control de la estructura de gobierno, de la estructura correísta. Es decir, él tuvo tres designaciones dentro del correísmo, y un periodo de 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 digamos de de labores de diez años que pudo haber sido más, pero cuando ya reventó todo este tema, fugó hacia los Estados Unidos, y quedó como reemplazo de él el el señor Pablo Celi. Esto como para poner un poquito en contexto. Es decir, que no se Poli venía ya trabajando de la en la Contraloría desde antes del gobierno de Correa. Mentira, jamás fue funcionario de Contraloría antes. Fue funcionario del gobierno de Lucio Gutiérrez, sí. Fue funcionario como secretario general de la administración, y me parece que algún algún ministerio más. Pero en Contraloría fue solamente trabajó dentro del periodo del economista Rafael Correa. Y precisamente precisamente terminó funciones con el periodo de Rafael Correa, porque él salió un veinticuatro, veinticinco de mayo. Bueno, él salió un poco, uno o dos meses antes, porque ya se presentaron una serie de denuncias. Claro, salió con bajo supuestas atenciones médicas que se iba a hacer en Estados Unidos. Exactamente. Y envió su renuncia el veinticuatro, veinticinco de mayo. Sí, me parece, no no tengo exactamente la fecha, pero sí, fue desde febrero, me parece, si mal no, no, no recuerdo, el diecisiete de febrero de dos mil siete, hasta dos mil diecisiete mayo. Exactamente. ¿Qué es cuando ya comenzaron a saltar de a poco las las acusaciones en su contra y los casos de corrupción? Claro, un mes y piquito después de haber sido nuevamente reelegido con un puntaje de ciento diez sobre cien, recordar a usted. Bueno, para contextualizar un poco lo que estamos hablando y y ver un poco esta relación que había entre el gobierno de Rafael Correa y el entonces contralor general del estado Carlos Poli había y no fue una, fueron varias ocasiones en las cuales el presidente Correa se refería en bastante buenos términos y con tono bastante amigable a Carlos Poli, un contralor. Claro, él se refería al señor Poli siempre como nuestro contralor. Sí, y vamos a escuchar precisamente parte de las de las declaraciones de de esta intervención de Rafael Correa. Felicitaciones a nuestro contralor Carlos Poli por los importantes avances durante su gestión. Si todo el mundo quiere a Carlos, ¿No? Te clava la glosa, todas las responsabilidades, y todo el mundo lo aplaude y lo quiere, porque es simpaticísimo. Hay que tener un poco de miedo. Avances en su trabajo, avances en su gestión, doctor García. Bueno, ya hemos visto que de que de que avance estamos hablando, ¿No? Si solamente para una fianza se se logra apuntar catorce millones, avanzamos patria. Ahora, la pregunta es, ¿Qué entendían ellos por patria? Ahora, bueno, un poco la pregunta que hacíamos, que nos hacemos todos, y desde el inicio, es estos catorce millones, ¿Cómo Estados Unidos puede, o esto está ya en un proceso de investigación para establecer la licitud o no de los fondos? A ver, si es que procesar la la fiscalía en en los Estados Unidos es bastante acuciosa a la hora de seleccionar qué casos van a proceso y cuáles no. El denominado principio de oportunidad, que es el que le permite al fiscal decidir qué procesa y qué no, en el ámbito anglosajón, y especialmente estadounidense, es, se maneja de forma muy, digamos, muy rigurosa. Entonces, si ya pasaron a proceso, quiere decir que tenían todas las pruebas, en contra del señor Poli, y por lealtad procesal, y por garantías de debido proceso, bajo la cláusula de disclosure, que se que llaman en 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 el proceso anglosajón, presenta esas pruebas a la defensa, para que la defensa tenga claro sobre qué se va a defender. Entonces, si es que Poli acepta un juicio rápido, esto hace prever, primero, que no se va a declarar inocente, va a aceptar la culpabilidad, y segundo, que ha aceptado alguna forma de colaboración. Eso lo veremos ya cuando se dé la audiencia del juicio, y el señor Poli, directamente o a través de su abogado, haga la la alegación correspondiente. Entonces, esto nos hace prever que va a ser un juicio rápido, que la condena va a ser menor que la que le tocaría si es que se declararía inocente, y si es que hubiera necesidad de entrar a todo un litigio, fiscalía versus Poli, y y bueno, nos hace prever también que va a puede haber muchas sorpresas a la hora de declarar cómo se cometió el delito, y quiénes participaron en este cometimiento del delito. Y precisamente sobre este juicio rápido, bueno, inicialmente se decía que la suma de las penas que enfrentaría Poli de estar a por los cien años de cárcel, de acuerdo a los delitos que de los cuales se le acusa este momento, pero el juicio rápido podría bajarle qué tan dramáticamente la pena como para que pueda salir unos años. Eso no lo podemos saber mientras no sepamos cuáles son los términos de negociación entre la fiscalía y el señor Poli. Y esto dependerá también de la calidad de pruebas que entregue. Por supuesto, de la calidad de pruebas que entregue, de la calidad de información sobre los otros partícipes que entregue, sí, puede bajar muchísimo. Ahora, hay que tener en cuenta algo, ¿No? El señor Poli fue elegido cuando tenía cincuenta y seis años en dos mil siete. De eso ya han pasado quince años. Es decir, estamos hablando de una persona de setenta y uno, setenta y dos años, más o menos. Independientemente de que le den cien, doscientos, o trescientos años, una condena de veinte es una condena de por vida, teniendo en cuenta la edad del 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 procesado. Explico. Así es. Ahora, se ha dicho que Poli podría también, y un poco lo que mencionábamos, dar ciertos nombres y su testimonio sería determinante para conocer algunos actos de corrupción porque ya hemos hablado acá localmente del caso Odebrecht, del caso Sobornos, del caso Petro Ecuador, del caso No Limit, también del caso Las Torres que tiene que ver con No Limit, pero donde donde se van. A ver, todo pasó por Contraloría durante los diez años. O sea, si hay un denominador común de todo el sistema de contratación pública es que todos los contratos son revisados, expostos por Contraloría, son auditados por Contraloría. Entonces, todos los contratos de Odebrecht, todos los contratos de las empresas chinas que construyeron Coca-Codo Sinclair y otros y otras hidroeléctricas. Todos los contratos de aquellas empresas que construyeron las unidades del milenio que ahora están con con serios problemas constructivos, todos esos contratos, todos los carreteras, todo, 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 absolutamente todo pasaba por Contraloría. Entonces, claro, el problema es que Contraloría dejó de ser un auditor de las cuentas públicas y terminó siendo una suerte de peaje por la que pasaban todos los contratistas y y ya vemos que 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 bueno, como negocio era bastante bueno. El problema es que utilizaron el sistema financiero estadounidense para lavar la plata y ahí es donde les les cayó. Ahora, cuando hablamos de una corrupción institucionalizada, porque como ha ocurrido en el caso de las torres, se habla de Petro Ecuador, se habla de la Contraloría General del Estado, se habla de de la Secretaría de la Presidencia, si en estos casos se habla también de la Contraloría General del Estado, ya como un sistema de corrupción institucionalizado en el país, hay una consecuencia en la justicia norteamericana, y es que ni parte del dinero que ha sido producto de la corrupción ya no podría eventualmente volver a Ecuador. Me refiero en este caso, seguramente a algunos de los millones de dólares que tiene Poli en Estados Unidos, supuestamente invertidos, algunos de la y gran parte del dinero que seguramente tendrán gente a quien pueda nombrar más adelante Poli. Si hay algo en lo que el sistema penal estadounidense es muy explico, es en el tema platas, es decir, si a usted le encuentran, si a usted le encuentran dineros mal habidos que han sido introducidos al mercado económico financiero estadounidense, esa plata se queda ahí, independientemente de haber sido producto de sobornos que evidentemente, evidentemente aquí lo que estamos hablando es de sobornos entregados por millones de dólares, que fueron luego enviados a los Estados Unidos e introducidos en cuentas, en bienes inmuebles, en negocios, restaurantes, etcétera. Todo eso, sobre todo eso, cae el el estado norteamericano, ¿No? Entonces, de esa plata, pues no vamos a ver un centavo, así de sencillo. Lo que sí puede haber es la posibilidad de ubicar negocios, dinero, bienes, ya sea directos o a través de testaferros, aquí en el Ecuador, y que la información que se pueda obtener de ese proceso en los Estados Unidos pueda ser utilizada para otros procesamientos aquí en el Ecuador. Porque uno de los defectos que seguramente se dará será la extradición del señor Polit al Ecuador. Pero ahí seguramente va a influir su 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 estatus en Estados Unidos, se ha dicho que tiene nacionalidad estadounidense. Vea, yo la verdad no conozco los pormenores personales del señor Polit, puede ser que sí, si es que es así, entonces tendrá que cumplir la pena en los Estados Unidos bajo las condiciones que los Estados Unidos establezcan. Pero insisto, estamos hablando de una persona de tercera edad, estamos hablando de alguien que que digamos no es no es un jovencito que 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 va a enfrentar una una pena relativamente alta, digo relativamente alta, porque no sabemos. Diez, quince, veinte años que pasa después de un tiempo, claro. Dependiendo, dependiendo de lo que se haya del acuerdo al que haya podido llegar con fiscalía. Ahora, y esto último, la la información que podría que pueda aportar Carlos Poli en Estados Unidos y que se derive, seguramente habrán ya algunos avances, imagino yo, dentro de este juicio rápido. Esta información podría ser parte también de una asistencia penal de Estados Unidos a Ecuador para continuar ciertos procesos acá, como ha ocurrido en casos de Pedro Ecuador, son más de veinte casos de Ecuador. Ojo, Estados Unidos está procesando por lavado de activos, pero esos activos de origen delictivo fueron generados acá por la vía de soportos. Entonces, claro, porque los Estados Unidos no tienen problema con que uno vaya con catorce, veinte o cuatrocientos millones de dólares y son de origen lícito. Cuando hablan de lavado de activos, es que han logrado detectar que esos dineros, esos millones introducidos en el mercado estadounidense, han sido generados por actividades delictivas originalmente, actividades delictivas realizadas aquí en el Ecuador. Entonces, aquí eso daría paso a otros procesamientos que no por lavado de activos de los Estados Unidos, pero sí por cohecho, por soborno, que recordemos que son delitos además aquí imprescriptibles. Así que podría darse esa posibilidad también, además no solamente contra el señor Polito, sino contra aquellos a quienes él señale como partícipes. Y que llegue la información, como decíamos, como asistencia penal para Ecuador y acá se... Es decir, fiscalía, fiscalía a través de los convenios de asistencia entre fiscalías, la fiscalía de en este caso de la Florida, con la fiscalía de los del Ecuador, podría generarse esa transmisión de datos oficial que daría como sustento el inicio de otros procesos penales. Sin duda, la situación de Carlos Poli en Estados Unidos es seria y es súper complicada. Más de uno estará muy preocupado, no en los Estados Unidos, sino aquí. Me imagino que sí, esperemos también los resultados, seguramente serán rápidos y en las próximas semanas, porque así es lo que nos hemos acostumbrado a ver en estos procesos en Estados Unidos. Doctor García, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fausto, un saludo y nuevamente un abrazo para todos los oyentes. Gracias, ha sido el doctor Ramiro García, abogado penalista, hablando sobre la situación jurídica de Carlos Poli en Estados Unidos. Le ha dicho que de momento también se avanzan en las investigaciones, la pena de Poli no podría bajar tanto como para pensar en que pueda en algún momento salir de la cárcel. Sin duda, también habrá grandes aportes que pueda realizarse y estos aportes, parte de la investigación en Estados Unidos podrían llegar hasta Ecuador como parte de una asistencia penal por parte de Estados Unidos. El tema se complica para el excontralor Carlos Poli. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.